Hola, muy buenos días. Bueno, pues nada, ya sabéis, yo soy Mamen y estáis en el buró de mis labores. Y bueno, hoy os traigo pues una cosita terminada, que era un encargo que me habían hecho, que lo he estado bordando desde últimos de mayo. Y bueno, ya lo he terminado por fin y bueno, os lo quería enseñar antes de marcarlo. Luego este vídeo se unirá también a la parte cuando esté marcada, creo yo. Si no, pues bueno, ya creo yo que sí, creo yo que sí que se irá unido. Bueno, pues es un cuadro personalizado, es una foto, os voy a enseñar. Es una foto, es esta foto que vemos por aquí, si es en la cabina de un camión. Y bueno, pues nada, os quería enseñaros más o menos, pues, cómo venía, ¿no? Está bordado acá, o sea, en 14K aún, perdón. Bueno, eso que oís por ahí es la plancha, ¿no? Bueno, pues aquí tiene la, bueno, es un 43 por 48, perdonadme que estoy pendiente de la plancha, está ahí bien. Vale. Y bueno, pues nada, ¿qué queréis que os diga? Pues que tiene mucho confeti, mucho confeti, mucho confeti. Aquí está lo que es el esquema, tiene 37 colores, ¿veis? 37 colores. Y bueno, he hecho un total de 40.320 cruces. ¿Qué deciros? Pues que ha sido un poquillo complicado porque, sobre todo, al, bueno, pues, al tener mucho confeti, ya sabéis que luego entre una cruz y otra se queda ahí, pues, un símbolo que no se ve. Y tenía que tirar muchísimo, muchísimo de gráfico a ver si es este, si es otro, si es, porque ya veis, ya veis cómo es, aunque no parece tan complicado, cuando yo lo vi, digo, bueno, pues no parece tan complicado, pero sí, sí que lo es. Mucho, mucho, mucho cambio de color confeti, diría yo, o sea, tremendo. Y bueno, pues ya está, ya lo es aquí adelante y ya está. Me ha dado mucha guerrita, sí, porque, bueno, pues para, con 37 colores para obtener la definición obtenida, pues, se necesitaba mucho. Bueno, deciros que los colores son estos, os lo voy a enseñar. Me ha sobrado todavía hilos, ¿eh? Aunque por aquí veáis uno, no sé si había uno por aquí, que es, a ver. Ah, no, ah, no, no. Bueno, aunque por aquí veáis uno, este, por ejemplo, que me ha sobrado esto, pero tengo otra madeja por ahí, o sea, que entera. O sea, que, bueno, los colores son estos, sí, gamas de azules, verdes, ya sabéis que, bueno, pues esta, a ver, voy a coger el apuntador, pues ya veis que todo esto, bueno, azules, porque por aquí es como una fotografía y es como campo y por aquí también es, son unos árboles y, en fin, y aquí hacen las sombras, vegetación, en fin. Y bueno, pues nada, estos son los colores que he estado haciendo. Se ha bordado muy bien, la verdad que son unos hilos, pues, bueno, los hilos suavitos. Yo lo puse aquí en este organizador y justamente, justamente me vino estupendo porque este organizador tiene 37, justo, o sea, fenomenal. Así es que, nada, solamente me queda enseñaros cómo me ha quedado. Bueno, a ver, yo cuando saque este vídeo ya se lo habré entregado a sus dueños, o sea, que este vídeo ya, ya sí que lo puedo enseñar cuando lo suba y, porque ya lo habrán visto ellos, claro, por supuesto. Bueno, pues mira, aquí ha quedado que no entra en pantalla, ya lo sé yo. Bueno, aquí se me cae todo y empezamos a que se me caiga todo. Bueno, pues mira, por aquí le he estado dando un planchadcito, pero ahora lo tendré que rematar un poquito más para poder enmarcarlo. Y bueno, pues mira, ¿veis? Bueno, pues fijaros, todo esto por aquí lleva, lleva mucho, lleva muchísimo, muchísimo, y muchísimo confeti. A ver, ¿lo veis, verdad? Sí, es que desde lejos la foto se aprecia mucho mejor. Por aquí también, o sea, muchísimo. Sí que es cierto que luego por aquí había mucho bloque de color, que es lo que me ha salvado por aquí también, pero realmente era, pues, imaginaros. A ver, lo de la matrícula, pues había unos sombrajes que no me terminaban de ajustar bien los números, no se veían muy bien, y al final, pues cogí y, bueno, pues hice, pues, un pequeño cambio, pues para que se pudiera ver bien en negro, porque no llevaba negro en la matrícula, era así como tonos de estos, pero como más grises y no se veían. Entonces yo he cogido, a ver cogí el negro y lo hice así para que se pudiera, pues, ver mejor. Obviamente es un 14K, como ya os digo, y, bueno, pues, qué deciros, que yo creo que se ha quedado muy bien, creo que les va a gustar mucho, porque, bueno, es una fotografía, es un bordado, y ya sabemos que esto es bordado, ¿no? Y, bueno, pues, tiene que tener mucha, pues, mucha definición para que, pues, que se pueda ver bien. Entonces, por eso, ¿no? Pues, la verdad. Pues ha sido, pues, bordar unos días muchas horas, otros días menos horas, otros días no lo he podido bordar, porque no me ha dado tiempo bordar nada, pero, bueno, ya lo saqué adelante y creo que, bueno, que ya está. Ya estoy satisfecha con el trabajo, creo que ha quedado bien. Es de la marca Cross Stitch, ya lo sabéis, ¿no? El patrón. Y, bueno, pues, nada. Sí que es cierto que saca todos los reflejos de la foto. No os puedo enseñar la foto original, porque ya os dije que perdí todo. En otro vídeo os lo dije que perdí todas las fotos. Hay muchas fotos que no se me han hecho la copia de seguridad y lo he perdido completamente. Entonces, no puedo enseñar la foto original que me mandó, porque, porque no, porque la he estado buscando y digo, no, se me ha traspapelado, bueno, se me ha traspapelado, no, que lo borré todo, o sea, he perdido muchísimas fotos. Y, bueno, pero, vamos, yo creo que ha quedado muy bien. Por aquí, por las letras, confetía, casco, porro, por aquí también para hacer las sombras, porque al dar como el sol, porque aquí tiene el reflejo del sol, es como que está el sol enfrente del camión. Ya veis aquí cómo se ve perfectamente. Es como que aquí, pues, tiende, no, no tiende a verse las letras, pues, con la definición o, por ejemplo, como está así, el sol pega aquí, pues, por aquí es como más clarito, ¿no? Y luego aquí es como más oscuro y se ve así. Pero, vamos, es que la foto, o sea, todos los reflejos y todos los matices lo ha cogido al hacer el patrón. O sea que, pero bueno, fijaros, ya os digo, ya os digo que es de la marca Cross Stitch. De estos patrones lo hemos hecho, o hay gente que los hace, ¿no? Y, como veréis, pues, nada, mandé la foto y me lo hicieron. La verdad es que la simulación fue esta y, aunque aquí la matrícula se veía borrosa, claro, luego a la hora de hacerlo, la verdad, no se veía como lo esperado. Fue lo único, fue lo único, que yo, pues, así, pues, tuve que arreglar más. Y, bueno, pero vamos, sabiéndolo hacer y encauzándolo, se hace perfectamente. ¿Qué deciros? Los faros tienen una cantidad de confeti de cambio de color tremendo también, pues, para hacer también un poco lo que son los reflejos, ¿no? Sí que es cierto que luego yo, para descansar un poco de tanto confeti, pues, me iba a bloques de color, que es de agradecer muchísimo. Entonces, bueno, pues, ha pasado, he pasado un poco así, ¿no? Me iba a bloques de color, descansaba un poco, me iba a confeti. Es cierto que el confeti lo tenía que hacer, pues, con luz natural por la mañana, porque si no, por la tarde, esto no, hay quien lo viera. Yo, por la tarde, esto, por la tarde a lo mejor sí que podía bloque de color, pero por la noche, ni con luz, ni nada podía bordarlo, porque no veía, o sea, era tremendo cada dos por tres. Ya veis, ya veis, ya veis lo que tiene, bueno, por aquí, la verdad es que está repleto de... Pero bueno, que para 37 colores, que me salió, o sea, está muy, muy bien. Trabajo muchísimo trabajo en este bordado, por lo que os estoy contando. Cuando es todo, fijaros aquí, o sea, tremendo. Pero bueno, yo creo que ya sabéis que el punto de cruz siempre, pues, y más cuando hacemos una foto, que cuanto más de lejos, se ve muchísimo mejor. Y yo creo que, bueno, creo que me puedo estar satisfecha con mi trabajo. Espero que los guste, porque, bueno, pues, creo yo que sí que dentro de lo que es un bordado, pues, creo que ha salido bastante bien. Y bueno, esto era lo que os quería contar. Ahora le pegaré otro planchecito y me iré en derecha para poder enmarcarlo, a ver qué tal me queda, porque, bueno, a ver cómo queda. Y luego ya os uniré el vídeo del enmarcado, ¿vale? Y bueno, también os dejaré por aquí una fotito del bordado, pues así, un poquito más de lejos, para que lo veáis, porque como por aquí en cámara, pues, se ve, pues, bueno, pues ya veis como que no entra bien, pues, por lo menos, os haré, pues, bueno, dejaré una fotillo por ahí terminado. Y nada, y lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí, que, bueno, no me despido, o sea, me despido solamente de esto, pero que, bueno, que ahora empalmaré el otro vídeo, uniré el otro vídeo, ¿vale? Venga, chao. Bueno, pues, os estoy grabando ahora la mano alzada, cómo ha quedado el cuadrito ya enmarcado. Y, bueno, pues, aquí está el resultado. La verdad es que él me pidió que, la persona que me lo encargó, que, bueno, que lo enmarcara yo. Y con la ayuda de mi pareja, pues, hemos puesto el passepartout. Me voy a acercar por aquí, para que veáis, es como, bueno, es un passepartout muy bonito. Es como simulando tela, ya veis. Y luego el marco, fijaros cómo es, que es como en un blanco roto con las vetitas, así como en grises. Me pareció muy bonito que le iba muy bien al cuadro. Y, bueno, pues, aquí está el resultado. Yo creo que para mí ha quedado muy bonito. Lo único, bueno, pues, son medidas estándar. Y, bueno, hemos tenido que jugar un poquito ahí con el passepartout. Pero creo que ha quedado muy bonito. También una sugerencia. Una sugerencia, por ejemplo, aquí. Esto, esto que se ve aquí. Este hueco, por ejemplo. Tanto ahí abajo, o como tanto ahí arriba. Bueno, sugerencia. Si, por ejemplo, quieres, se puede también poner, pues, una plaquita, por ejemplo, grabada. Y, como, no sé, pues, a modo de felicitación o poner una fecha en específico, se os pueden hacer una plaquita de, bueno, pues, una chapita, así como, pues, no lo sé, como de metal, grabada. Hay sitios que se dedican a ello. Y, bueno, es una sugerencia. O sea, es, se puede poner y así como pegada, ¿no? En el cristal ahí. Y ese huequito puede servir para ello. Así que, bueno, pues, espero que os guste. Y, nada, que si, bueno, pues, ya sabéis. Si os gusta mi contenido, pues, los que no se hayan suscrito todavía, lo podéis hacer, que es gratuito. Y, nada, os podéis, podéis activar la campanita. Donde pone todas y así, pues, YouTube luego ya siempre, vamos, os va a notificar cuando yo suba un vídeo. Y, bueno, pues, nada, espero que os guste. Que muchísimas gracias por estar ahí. Que, bueno, esto ha sido lo que me ha tenido bastante ocupada en el tiempo durante muchos meses. Y, bueno, aquí está la recompensa. Creo que ha quedado muy bonito. Y, bueno, se me olvidaba también. He elegido este marco por los colores que lleva, que son neutros. Los colores neutros, ya sabéis que van en todas las decoraciones. Lo podéis incorporar en cualquiera. Porque a mí me encantan los colores neutros. Ya veis. Bueno, pues, nada. Lo he dicho. Que, nada, que os cuidéis mucho. Y que me despido. Pues, hasta el próximo vídeo. Chao.